Este es un informe especial. Este es un informe especial que pertenecen a la identidad número 0703, el cual son danidenses, y que el traslado supuestamente lo venían a realizar acá al municipio de San Matías. Esta es la unidad de bus, el cual transporta a estos ciudadanos que se han quedado sin hacer el trámite correspondiente, debido a que la gente según de Identificate, pues ellos son 0703. No son de San Matías, son de Daní, y aquí han llegado muchas personas a realizar esta protesta, porque el registro se tiene que hacer según, pese a que los requisitos son otros. Bueno, no se está, la gente no es que te dan li. Tiene el código de Daní, pero viven en la jurisdicción de San Matías. Ellos están por las tunas diciendo que la gente no vive en el lugar de Daní. No. Y el falso no es de Daní, no es de Daní, no es de Daní, tampoco. Entonces, ¿por qué? Ellos tienen que ubicarse en el mapa, donde está la gente que no... Son zonas de litigio, vamos a aclarar, son zonas de litigio estas. O sea, todavía no se sabe si son de Daní o son de San Matías. En el mapa donde ellos viven... No, pero son litigios. Bueno, sí, sí, ellos son de San Matías. Lo que pasa es que ellos, desde que vieron el bus, ya ellos se pusieron bruscos. Dijeron que eran unas sinvergüenzadas porque traían el bus. Es que la gente puede venir en lo que sea, en lo que uno tenga, los puede traer. Son de San Matías. ¿Cuál es el código de San Matías? 0713. ¿13? Sí. ¿Y ellos están con 07? 03. Sí. Pero pertenecen a San Matías, porque ya viven en San Matías, en el lugar de San Matías. Ahí le vamos a preguntar a la gente. ¿Usted, mamá, venía aquí a votar? Sí, venía a tramitar la tarjeta, pero cuando llegamos nosotros y se pusieron ellos. No siguieron trabajando. Pudieron muchos peros, pretextos. Lo que pasa es que no sé cuál es el problema de ellos. ¿Qué registro tiene? 0704. Yo de El Paraíso, pero me vine a vivir aquí. ¿Te vienes a El Paraíso? Sí, pero vivo acá. ¿Y se casa a mi modo? ¿Cuánto tiempo tiene que vivir aquí? 20 años. ¿20 años tiene? Sí. ¿Y así es de la constancia vecindad? No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno, aquí es relajo lo que se ha armado. Sí, es que lo que pasa, Julio, es que esta gente se vino, son otro código. Pero como el registro dice que todo es por parte de, que sean 0713 o sean residentes del municipio, ¿verdad? Entonces, estas personas son residentes del municipio. Son 07, uno son 0703, 0704, pero son residentes del municipio. Son residentes del municipio ellos. ¿Por qué? Ellos son de Aguascalientes, de Las Tunas, del Hobo, tienen Parco Ralfalso, sí. Entonces... ¿Por qué aparecen con 0703? Porque, Julio, vos como pequeño, tu papá te inscribe en donde vos querás, pero cuando ya tenés tu edad, vos decidís dónde querés pertenecer y dónde querés estar. Y esta es la gente que está aquí adentro. Vamos a pasar. Esta es la gente que ha venido de estas zonas, vean ustedes, de Las Tunas, de Las Tunas. Aquí quedado sin hacerse lo que es este trámite correspondiente, donde la gente aquí, los empleados de identifícate, bueno, han registrado, según esta anomalía, de que ellos en su mayoría son danidenses y que, bueno, siempre para el periodo de elecciones se están viniendo a cambiar de domicilio y es ahí en las jugadas hasta políticas. Tenemos acá representante, identifícate, plenamente se suspendió el trámite ya. Así es, Julio. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes. El día de hoy se nos presentó un problema en cambio de lo que es la actualización domiciliaria de algunos ciudadanos de aquí del municipio de San Matías. Tenemos aproximadamente tres fines de venir a hacerle el proceso de entrega de DNI, cambios de domicilio y al mismo tiempo enrolamiento. El Registro Nacional de las Personas vio a bien que tuvieran representantes los tres partidos políticos ya dentro del proyecto, igual que en la parte de veeduría. Aquí hay tres representantes de veeduría de los distintos tres partidos políticos, el cual ellos venimos trabajando de la mano desde hace días. ¿Y terminaron el día de hoy? Sí, así es, porque vino llegando un bus, el cual eso no se mira bien, ¿verdad? Entonces nosotros no nos podemos negar el trámite 0703. ¿Es Danlí? Es Danlí. El código original del municipio de San Matías es 0713. No sé, usted que es de aquí de Danlí sabe que hay delimitancias de municipios. En cambio, los veedores representantes del Partido Libre y Liberal nos comunicaron de que las personas son 0703 y que no viven dentro de la jurisdicción del municipio de San Matías. Está claro, ya ha suspendido el trámite, pero ustedes están adentro, no han podido salir. No hemos podido salir porque no nos dejan salir los ciudadanos hasta que se les haga el dicho trámite, pero hay un problema también que el registro municipal no ha estado laborando y ellos tienen una orden, una circular de que tienen que trabajar hasta las 12 de la noche el día de hoy. ¿Y es donde pueden ir a escribir a esta gente? Así es, pero ellos no han estado trabajando. Igual nosotros, la veeduría, igual allá no se los van a dejar pasar porque no son, no están dentro de la jurisdicción de aquí del municipio de San Matías. Sí, bueno, es que estas zonas son pretendidas y que este relajo que se arma, aquí ya está la Policía Nacional, pero ha quedado la gente encerrada, eso nos ha permitido a nosotros la prensa poder ingresar. Vean lo que pasa, compañeros, a esta hora cuando, bueno, los cambios de domicilio y el 0703 o 0704 o 0713 están llegando con un fin, a veces lo hacen con un fin, fin político. Pero bueno, vean, mientras tanto continúa la toma en estos momentos acá en el municipio de San Matías. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ríos, nosotros retornamos a Estudio Principal. Bueno, y las autoridades del Partido Nacional han dado a conocer un comunicado acerca de todo lo que está ocurriendo en los registros civiles a nivel nacional porque se han tomado los registros varios miembros del Partido Libertad y Refundación y en otros sectores del Partido Liberal. Damos lectura a este comunicado que ya le hemos dado en horas del mediodía, pero lo reiteramos. El Partido Nacional de Honduras condena y denuncia enérgicamente que activistas del Partido Libre han realizado tomas de los registros civiles municipales en diferentes departamentos del país. Con estas acciones, estos llamados activistas dirigidos por la alta dirigencia de este partido político antes en mención, están creando nuevamente el caos en nuestro país y coartando el derecho de miles de ciudadanos para poder enrolarse, actualizar sus datos de domicilios al igual, además violentando el derecho constitucional a elegir y el sufragio en el próximo proceso a celebrarse el 28 de noviembre del año 2021. Damos a conocer también, por lo anterior, hacemos un llamado urgente al Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral y al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Electorales a realizar las acciones correspondientes y deducir la responsabilidad que estricto derecho a todos los hondureños corresponda. Firma este comunicado el presidente del Partido Nacional, David Guillermo Chávez Madison. David Chávez Madison da a conocer este comunicado. Damos de inmediato esta noticia para que usted se pueda sumar y ayuda a estas personas. Dos señores, dos ciudadanos de la tercera edad claman por ayuda para comprar sus medicamentos, lo dice nuestro...